Como mi amigo, que le cabe todo Ay, en tu piel, mi pelo Hola, hola de conmigo Hoy queremos hablarles sobre un objeto que es la piedra angular de cualquier living Nos referimos al sofá El sofá es un mueble que cumple muchas funciones Nos sirve para sentarse a conversar, para ver televisión, para jugar, para dormir la siesta, entre otras cosas Por eso es tan importante escogerlo bien Considera al menos 45 centímetros entre el sofá y la mesa de centro Es la medida perfecta para poder tomar un paso Y hay que considerar al menos 90 centímetros de circulación para poder moverse bien con el espacio y no andar chocando con nada Para poder escoger el tamaño del sofá perfecto Debes tener en cuenta el tamaño del espacio y segundo la cantidad de personas que quieras sentar en él Y ojo, hay que tener en cuenta que la cantidad de cuerpos que tiene el sofá tiene que ver con la cantidad de personas que caben en él Y no con la cantidad de cojines, que es algo que se confunde muy habitualmente Y para que tengan algunas medidas de referencia Un sofá de dos cuerpos mide entre 140 a 160 centímetros Un sofá de tres cuerpos mide entre 180 y 200 centímetros Y uno de cuatro cuerpos mide entre 220 y 260 centímetros Antes de partir a comprar, por favor, toma la huencha y mide bien el espacio De hecho, una técnica que nos gusta mucho es marcar en el piso con masking tape De esa manera te va a hacer una idea bien concreta de lo que cabe o no cabe Te cabe, ¿no? Como mi amiga, que le cabe todo Ay, estúpida Mi pelo Quizás están preguntando qué tan alto debe ser el sofá Y la verdad es que el estándar es que la mayoría de los asientos tienen 45 centímetros Ahora, si te gusta quedar con los pies ahí colgando O si las personas que viven en tu casa son muy altas Considera una altura de 50 centímetros Y si te gusta sentarte con las piernas estiradas O en tu casa son más bien bajitos La medida de 31 centímetros de altura queda súper cómoda Escoger el estilo de sofá que necesitas Va a depender mucho del espacio donde lo vayas a ocupar Por ejemplo, un sofá seccional es ideal para lugares donde hay televisor Y uno se puede recostar Y... Pacharse, digamoslo Pacharse Si en tu casa busca un look más clásico Los sofás con capitoné o tipo Chesterfield Funcionan perfecto Y cuando necesitas que el sofá funcione también como habitación de invitado Entonces, ¿qué mejor que un sofá cama? Y si quieres un mueble resistente Que también sea medio atemporal Los sofás de madera son ideales Si hablamos de opciones de tapices Tenemos muchísimas Sin embargo, hay dos que podemos ahí diferenciar Como las que son sintéticas Que primero son fáciles de limpiar Y son bien aperradas para todo El problema es que son algo calurosas Si, y por otro lado tenemos las naturales Que son mucho más frescas porque se ventilan mejor Pero también son mucho más delicadas Y es más fácil de que se manchen El algodón, por ejemplo Es una tela que es súper rica al tacto Muy fresca Y además que es hipoalergénico Así que en general nadie le va a dar alergia Ni nadie se va a sentir incómodo en un sofá de algodón Y otro material que nosotros amamos con el alma Es la felpa o velvet Primero porque es muy versátil Segundo porque es fácil de limpiar Y tercero porque los animalitos no rasgan la fibra A mí me encanta el lino Se ve tan sofistiqué como uno El único problema que tiene Es que es delicado, pero delicado Y además que se arruga solo Yo te juro que pasaba así Pero mucho tiempo planchando lino Así que si a ti te gusta todo estirado El lino no es de opción No, y ojo que es imán para la suciedad Así que también ahí Otro material que muy pocas personas conocen Es la lona Es un material súper versátil Porque además es hidro repelente Y obviamente también puede servir para el exterior Así que ahí tienen un buen, buen, buen aspecto Me gusta porque permite poder tener los muebles Como adentro o afuera Así que es súper versátil Si ustedes lo que buscan es algo pero aperradísimo Así para toda la vida El cuero Es un material pero así a prueba de todo A prueba de mascota A prueba de niño A prueba de mi amigo A prueba de todo Lo que sí se puede resecar Así que hay que hidratar el cuero Y para eso venden productos Como unas cremas Que a ustedes ahí le Lubrican y le queda perfecto Ya se están preguntando ¿Cómo escoger los colores del sofá? Y la verdad es que no se trata de escoger Todo el mismo color No es que quede tener El sofá azul con la poltrona azul La banqueta azul El composté No, no se trata de eso Se trata de definir una paleta de colores Yo recomiendo escoger Cinco colores los cuales estén repartidos Por toda la habitación Y jugando con distintos matices Puedes elegir colores claros Para iluminar espacios Y colores oscuros si tienes niños Para que no se ensucie tan fácilmente ¿Quieres aprender más de decoración? En nuestro libro Secretos del Decorador Te enseñamos todo el paso a paso Para tener tu casa De revista Te explicamos los principios del diseño Cómo armar un plan Y los secretos para decorar Cada habitación de la casa Disponible en librerías De todo Chile Y al extranjero A través de Busca Libre Amiga no Amiga sí Amiga no Amiga no Amiga sí Amiga no Esperamos que con esta pequeña guía Les quede un poquito más claro Cómo escoger el sofá Indicado para su casa Ahora si no estás de acuerdo Con nosotros No te preocupes Esto no es la Biblia Pero nuestro libro es Y nos vemos el próximo viernes Con una nueva DECO Aventura Chao chao ¿Te gustó este video? Entonces suscríbete a nuestro canal Y así vas a poder ver Muchos más videos como este Porque todos los viernes Estamos sacando nuevo contenido Y además te dejo aquí Un par de videos Que pueden interesarte Este me tiene que cambiar Que te va a gustar No es que yo lo diga Es el algoritmo que te conoce